¿Es mito o realidad que las mujeres tienen más amigos hombres que mujeres? Pues yo creo que sí. Bueno, sí, yo en mi parecer sí tengo más amigos hombres que mujeres. ¿Por qué crees que se deba a esto? Este, no sé, bueno, en mi caso yo siento que es como más confianza. Bueno, yo tengo como que más confianza con amigos hombres que con mujeres. Se da como que esa confianza más rápido. ¿Por qué crees que se deba a que a lo mejor las mujeres no tengan más amistades entre mismas mujeres? Porque sabemos bien cómo somos, nos criticamos entre todas y somos doble cara, la verdad. Así somos las mujeres. Para muchos es indudable que hombres y mujeres son capaces de ser amigos, pues la cotidianidad ha demostrado que ambos géneros pueden llevar relaciones de amistad sin que éstas acaben en romance, aunque hay investigaciones que dicen lo contrario. Según un estudio de la Universidad de Wisconsin, señala que sí puede haber amistad entre hombres y mujeres, sin embargo la percepción de amistad es diferente, ya que en la mayoría de los casos los hombres creen que sus amigas sienten atracción por ellos. De cierta manera sí hay mujeres que sí se juntan más como que con hombres que con mujeres. No sé por qué a qué se deba. Si quieren aprender lo que nosotros los hombres hacemos o qué onda, para que cuando nos acachen pues ya sepan cómo tronarnos o qué onda, no sé. Pero sí es como que medio raro, ¿no? Tanto mujeres como hombres debemos reflexionar acerca de nuestras concepciones sobre la amistad, valorando sinceridad y reprosidad. Yo tengo mitad y mitad porque me gusta tener mis cuates y tener también amigas mujeres, porque pues yo opino también que tienen más amistades las mujeres de hombres porque pues se merecen que las apoyemos. Entonces pues sí, cuentan más con los hombres porque nosotros estamos dispuestos a apoyarlas. ¿Y usted qué piensa? ¿Puede existir la amistad entre un hombre y una mujer? Con imágenes de Delfino Nolasco para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio. Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.